Una imagen que circula a través de redes sociales puede ser la respuesta a la incógnita del por qué Lapicito no se ha vuelto a presentar al programa enamorándonos tras la ruptura con la bebesita. Una foto que fue posteada en la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP revela que el payasito y los hulos, quienes también formaron parte de la producción de televisión azteca, están presuntamente en las instalaciones de Televisa grabando algo para el programa hoy. Pareciera que Magda Rodríguez, nueva productora del programa matutino de Televisa, viene con un buen número de personajes que pertenecían no sólo a televisión azteca, sino a su antigua y popular producción en la televisora. ¿Será esta la verdadera razón por la que Lapicito dejó a la bebesita? Quizá la televisora de Ajusco se molestó porque el payasito se fuera a la competencia e inventó una historia de infidelidad cerrar interrogación aunque no se sabe a ciencia cierta que fue lo sucedido, esta imagen deja claro que el hermano menor de Gomita, prefirió regresar a Televisa, ahora que Magda Rodríguez es la cabeza del matutino. Ante las imágenes que salieron a la luz pública, los comentarios de inconformidad de la gente no se hicieron esperar. Ahora, resulta que hoy tendrá conductores que eran de azteca y amorosos de enamorándonos cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración no pues, que padre, su programa, cochinadas solamente. ¡Qué decepcionante de veras! El programa hoy tantos años siendo un programa familiar y ahora con estos ridículos van a echar a perder ese programa que se ha mantenido 20 años con mucho rating y ahora estos nacos. Otra vez Lapicito, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas.No queremos a Lapicito es una porquería de hombre irrespetuoso y grosero. Fueron tan solo algunos de los interminables comentarios por la entrada de estos personajes a la nueva producción de Magda Rodríguez. El día de mañana se estrena la nueva producción de hoy y es entonces cuando el público podrá despejar todas las dudas y rumores en torno al nuevo elenco del matutino. исcribete.com Gracias por ver el video.